hola hola buenos días buenas tardes porque ya son la una bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog 505 me encuentro aquí en el mercado oriental andamos comprando una sábana y una silla plástica para la gladis pero también aproveche para hacerles un vídeo de los precios de la cerámica ya que muchas personas mayormente los que están fuera a veces mandan a comprar ahí le dicen al primo anda comprarme una cerámica ls mire la cerámica le mil dólares cada ladrillo entonces aquí estamos para que usted miren los precios y así no le den en la nuca aquí nos encontramos con el joven su nombre osvaldo ruiz él es el encargado aquí nos va a dar los precios o el cualquiera john john whiston wavin entonces cuáles son los precios aquí de la cerámica 4 420 420 el metro o el kilómetro metro al metro 43 x 43 x 43 tiene 5 piezas un metro y en el gris 45 x 45 45 piezas y un metro 450 450 esta tiene 448 por 48 por 48 370 370 tiene el otro color 470 470 420 el metro 420 el metro oigan bien 4 piezas un metro y vale 450 450 el otro viene aquí el color madera el otro viene aquí el color madera el otro viene aquí el color madera tiene 45 x 45 tiene 4 piezas y medio 420 420 el metro el otro viene el color madera 33 x 33 33 x 33 vale 460 460 el metro el otro viene aquí el otro viene aquí el otro viene aquí el otro inicia vale 430 430 el metro el otro viene aquí 460 el otro viene aquí 460 el otro viene aquí 460 el metro tenemos este aquí miren 440 480 480 el otro rotation 1 metros 1 metros tenemos aquí 420 420 tenemos aquí el blanco 420 420 el metro 420 el metro aquí pasamos a la cocina este es para la cocina Para cocina, para pared, para piso, este vale acá, vale 450 el metro, tiene 16 y es a un metro. Ah, hasta con dibujo? Sí, con dibujo. Consíguenos el del dibujo. Aquí está, mire, no, este es dibujo para aquí. Ah, no. Sí, divino. El sol me del piso daño. Aquí, para acá, 470. 470. 470. Y es para piso este? Sí, correcto, para piso. 410, 350, 350, 440, 410. Y eso es azul, blanco? Este blanco, 420, 420. Y esto, mira, este... Esta viene, este, lavamanos de pedestal, color crema, vale 300, 3,300. 3,300 ese. El otro viene, el pedestal blanco, 2,100. 2,100 ese, oigan, 2,100. Sí. ¿Y este para orinar? 5,000 cordobas. 5,000 cordobas. 5,000 cordobas. Y los tronos? Viene acá, inodó los colores de 2,700. 2,700, oigan bien. 2,700. 2,700. 3,000. 3,300. 3,300. 4,300. Aquí viene, 3,200. 3,200. 4,300. 4,300. 4,300. Aquí viene algún de placer home. Viene para pegar la piso. Ah, para pegar el piso. 200 cordobas. 2,90. 2,90. Para porcelana, 4,100. Porcelana, 4,100. 4,100. 4,100. Y esto de aquí, que se lo mismo. Y esta, RPMAP, blanco, fino. De Cenex, mexicano, vale 580. 580. 580. El otro gris, vale 3,80. 3,80. 3,80. 3,80. Viene plasterboard. Este, talones, 510. ¿Este para qué? Para plasterboard. Ah, para pegar la terámica. Sí, vamos a ver las llaves o pajas, como le decimos en Nicaragua, para los pantries. O para los fregaderos. Ah, o para la lavamanos. Ahí está, mira, 350. 480. ¿Este qué vale? 470. 480. 520. 600. 600. 600. 700. 700. 600. ¿Este es el mismo? Sí. No, esa regadera para baño. Regadera para baño. Sí. Y aquella de arriba. Y aquella de arriba. Lo mismo, 1450. 1450. 1450, 850. 1950. Ah, sí. Aquí viene el... Con su... Sí, sí. Accesorio. Y este... Ese... ¿Cómo que se llama? Parapante. 3,800. 3,800. 2,900. 1,400. Ah, 1,400. 2,200. 2,200. 2,550. 2,550. 2,550. Miren. Hay pintura. Hay pintura aquí. De los jabones. 580. 580. 580. De agua y aceite. De agua y aceite. Correcto. Mira, ese... Esa cerámica ya la miramos. Sí. Los precios es la misma que esa afuera. Sí, ahí está. Ah, ya. Bueno. Entonces... Aquí está. Miren. Para que los vengan a estrenar. El aliche vale 100. ¿Para qué es eso? Para... Para piso. Ah, ya. Para la línea. Bueno. Separador. 60 cordobos. ¿Cuántas trae? Viene 100 a 60. Bueno. Entonces vengan... Así hay pintura de... Pintura. Bidones. Bidones. Sí, correcto. 2.300. Entonces vengan aquí... ¿Dónde están ubicados exactamente, chale? El semáforo de Navas. El semáforo de Navas. El semáforo de Navas. Para abajo. Para abajo, ¿no será? Para abajo. Para abajo. Aquí con... ¿Cómo se llama el local? Tenería Beco. ¿Los números para que te contacten? 5790-0929. 5790-0929. 5790-0929. ¿Otra vez? 5790-0929. 5790-0929. A todos aníase, miren. A los que son católicos, ah. Sí. Hay imagen. ¿Este se pone a dónde? A donde usted quiera. Hay gente que nos lleva para la sala, para el cuarto. Incluso para los cementerios. Ah, ya. La dulce. Mira, la santa cena. La santa cena. La santa cena. Corazón de Marino. Y la puricia. Bueno. Entonces, ya saben, pues. Así están los precios de la cerámica. Aquí en el mercado oriental. Digan que miraron el video en el canal. Pinolero Vlog 505. Nos vemos, pues. Voy para adentro. Veinte, las mechas. Veinte. Chao. La misma hora, yơ. Mira, aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Está inundado el oriental Está inundado el oriental Estas son las niñas que me regalaron Carlos, las tres son ya penas Vamos al atrevimiento de ella Ya te pula contra el supe, no hay idea Vosca que le da No te pula contra el supe No te pula contra el supe Margarita Bueno aquí me encuentro en el mercado oriental Andamos chepeando Me encuentro en una tienda que se llama Margarita Boutique Para esas chabalonas Guapas Bueno aquí es ropa juvenil Verdad, entré por Y ahí por curiosear Y para que ustedes vean Cómo está la moda aquí en Nicaragua Vamos a preguntar los precios Para ver si alguien Oye me puede dar los precios ahí Para que la gente No la voy a enfocar No sé que en Nicaragua A todos les da pena Entonces Eso es estilo de falda Para las chabalonas Tiene entre 20 320 ¿Este es por unidad? Precio de cena Ah, por docena Sí De unidad no Ya le salen 550 550, miren Y esos chores Le salen por unidad 590 Bueno Entonces vamos a ver aquí Miren Esos camufles Faldas camufles Iguales salen 590 590 por unidad Miren Para esas piernudas ahí Para que modelen Esas piernotas Iguales chores por unidad Le salen así 590 La otra anda Una chabala Una de esas Leomor Te agarrate con un león Que te agarró Y te desbarató El pantalón Baboso Me dice Bueno Existen los precios De los pantalones 690 690 690 Depende de la mano Pues miren Los vestidos Esos salen 7.50 7.50 Bueno Aquí tenemos más Miren Y eso Y eso que parece que se agarraron Con un león 7.50 6.50 Sí Y las blusas ahí Para que vengan las damas 4.90 4.90 Ahí están Miren Esas chavalonas ahí Los pantalones de aquí Iguales Este es de varón Sí Vamos a ver con los caballeros Pues Yo ya estoy viejo Para esto ¿Cuánto vale eso? Por unidad Sí 6.90 6.90 Miren No las patas flaques La gran timba Va a parecer Bombón Ahí está pues La blusa Aquí hay de todo Muchachos Para que vengan Miren Para las chavalonas Esos vestidos ¿Cuántos le han los vestidos? Aquí la dueña Si le anda corriendo A las cámaras 5.90 5.90 5.90 5.1 Aquí en Nicaragua Se le corren Las mujeres A la cámara Y esto ¿Cómo se llaman? Conce ¿Cómo? Conce Ahí está pues Para que las muchachas Se miran más Voluptuosa No usen filtro Mejor vengan aquí A ponerse eso Miren ¿Sí o no? ¿Dónde están ubicados Muchachos? De la jabonería América ¿La en Poco? No Oh, les da pena A esta chavala La jabon Si me va a dar billete En Poco Jabonería ¿Cómo? ¿Y ahí? La dirección Jabonería América De la jabonería América ¿Y ahí? Una cuadra Una cuadra al lado Una más Bueno, entonces Seguimos Vamos De la mega Jerusalén 25 baras al sur Ahí está De la mega Jerusalén 25 baras al sur Lo esperamos Nos atendemos Por otro cariño Están los zapatos Se me hace YouTube ¿Cuánto valen los zapatos? ¿Los precios eso? Varían los precios Ajá ¿Los adidas? 4.90 4.50 Tiene 3.90 ¿Las carteras? Las carteras también varían los precios Ajá ¿Pero cuáles son? Sí hay de 5.530 4.70 3.95 Bueno Entonces Vamos para adentro A comprar Unas Sillas Y unas sábanas Espero el video Le guste muchachos Bueno Aquí nos andamos Tirando un agua de coco Aquí en el mercado oriental ¿Quién anda a cerrarla? ¿Quién tiene a cerrarla? A que le va Solo para mí Sí ¿Y el coco cuánto vale? Al agua Al agua 50 al entero Si se lo va a tomar Le ponemos la parrilla Se lo quiera para ahí ¿No va a la sección Me gusta la barra? Espérame Espérame Bueno Aquí nos estamos tirando Un agua de coco Para el calor ¿La guayaba cuánto vale? A 20 La gusta 30 La gente Va a llevar amor La bolsa de jocote ¿La bolsa de jocote cuánto vale? 20 30 20 Y 30 Mira ¿Y hombre? Unípero 60 ¿Cuánto La grosea? Vale 30 La grosea Grosea o grosera ¿Cómo es? Sí ¿Cuál es el cero? Llevo la pesta Vengan aquí donde ¿Cómo se llama usted? Doña Blanca Doña Blanca ¿Cuánto tiene a vender Aquí en el mercado? Tiene Más de 30 Más de 30 años Esta señora André Poquito La esquina de los cocos La esquina de los cocos Bueno Exactamente Mira Este es comercio Comercio árabe Por aquí van a hacer un Los árabes van a hacer un edificio Lo que nos ha quedado De nada Por aquí van a hacer un edificio De nada Muy bien Un edificio Y Vamos a hacer un edificio Para que nos hagan De nada Ahí va a hacer un edificio De nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos fundidos de chino. Bueno, bueno, seguimos aquí en el mercado oriental. Vamos a comprar un abanico solar para no gastar en... Para no gastar mucha energía eléctrica. Este vale 1,400 miren. Ahí está el panel. Vamos a ver. Vamos a ver, verdad. Audífonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto es? 1,790. ¿Cuánto dura la carga? De 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. Sí, normal. Pero no es necesario arriba de la casa. Pues no específicamente. Simplemente le tiene que dar el solar para que carga. ¿Y a dónde me dice que está cargado? Eso puede pasar todo el día. El panel en el solar. Ah. O sea, es más o menos 5 metros de carga. O sea, lo que le quiero decir que si no hay un indicador que me diga... No, no, no. Es que usted hace el panel por arriba de la casa. Puede meter el cableado por dentro. Ajá. Y eso pasa cargando todo el día. Incluso usted lo puede usar en el día. Ya en cierto tiempo, en la tarde. Como la una, lo puede apagar para que el recargue toda la tarde. Y en la noche. Espérate que no lo entendí. ¿Cómo es la onda? Entonces usted sabe, el panel va directamente arriba. Ajá. Entonces él pasa agarrando cargando todo el día. Porque está en el sol. Obviamente. Entonces usted lo puede usar en la mañana. A verdad, cierto tiempo. Sí. Ya en la tarde. Lo puede apagar para que el recargue. Porque el panel le pasa energía a la batería interna del abanico. Entonces en la tarde lo puede dejar directamente cargando solito. Si no está, lo va a hacer otra vez. Ajá. Y así toda la noche lo puede usar. Sí. No lo entendí. No, mentira. Esa es broma. Entonces, ahorita va cargado esto. Sí. Normalmente, pues ella se lo puede probar. Sí, si desea. Ellos traen su normal, su panel. Trae también un transformador para usarlo a corriente. Si lo quiere usarlo a corriente. Mira, y esas pantallas cuánto valen? Las pantallas Android valían sus precios por pulgada. Tienes la de 10 pulgadas a 2.430 por docena. Tienes la de 9 pulgadas que te sale en 2.390. Sí. Bueno. ¿Cómo se llama la tienda para que venga la gente? Dafa Importación. Dafa Importación. Dafa Importación. Bueno. Eh, a nombre de Ula Sanki. Bueno, señores, aquí me están probando el abanico solar. Dice la joven que tiene carga. ¿Cuánto tiempo tiene de carga ahorita? Ellos traen no sé todo para que usted lo pueda probar, pero ahí no le sabría decir para cuánto tiempo. Ah, ahorita lo tengo que ir a cargar. Sí. Bueno, me costó mil... ¿Cuánto? 8. 8. Son como 50 dólares. Para usted que quiere venir de los... Si viene de los Estados Unidos y no va a estar en energía, compre su abanico solar. Miren. Espero el video le guste. Compártalo, denle like y suscríbanse a su canal. Pinolero Blog 505. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Si se ha colocado en venir de ellos, es mejor. El diseño y el suelo. Si eres uncano y el difusor de medios de comunicación, te dijeron lo no meter, es mejor linea... si se ha colocado botón. Pero bueno, nunca a quien está colocado aquí. Entonces espacio se p ambushó mucho, te delusor lo grande es más fácil. Pero en este caso ha colocado aquí en millones de áreas. ¡Qué rico! ¡Así, amor! ¡Míralo! ¡La nuca! ¡Qué rico! ¡A la nuca! ¡La nuca! ¡La nuca! ¡Puedo andar aquí hoy! ¡Puedo andar aquí también! ¡A la nuca!